Formalmente todavía no ha llegado, como decía tu colega, me he enterado por algún pasillo por ahí nada más, todavía no nos ha llegado y bueno, seguramente si llegó a los otros municipios, nosotros estaremos esperando que llegue. Seguramente el Ejecutivo y el Consejo Deliberante van a tomar las decisiones que tengan que tomar, no creo que haya que llegar a una consulta popular, sino que hay que ver bien si corresponde o no, si corresponde se le va a dar, pero no lo que pida la empresa porque diga un 40, un 50, un 30, el municipio tiene la obligación de dar, el gobernador ya fue muy claro en meses anteriores cuando nos devolvió la facultad a los municipios, la autonomía de los municipios sobre el transporte, que no era así, lo tenía la provincia, ahora cada municipio es responsable de lo que hay, cada ejecutivo, cada intendente es responsable de la decisión que tome. En cuestiones de la empresa, de las empresas, han cumplido con todo, lo que no están cumpliendo son las empresas de tarjeta sube, tengo muchos abuelos sin tarjeta, hablo por mi municipio, están muchos sin tarjeta, entonces no podemos estar hablando de un aumento cuando no están cumpliendo lo que se pactó hace pocos meses atrás, entonces, para empezar a hablar de un aumento, por así decirlo, primero, y ante cualquier cosa, la empresa prestataria de la tarjeta sube, tiene que empezar a cumplir con lo que se ha pactado. Yo estoy dispuesto a hablar en el momento que sea, pero primero se cumple lo que se pacta, y después seguramente se taría por ver si la empresa está pidiendo el 40, el 30, el 70, bueno, ese es un análisis lo que tenemos que hacer, en este caso, el municipio de Candelaria con el Consejo de Liberantes y con la gente que sume a esto.